Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Ya que comenzó mi gran aventura en FKXD, conquistar esta arena. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí en FKXD, en un nuevo capítulo. Y aquí estoy, os quiero saludar a todos. Ah, Lara también quiere saludaros a todos, fijaos. A ver qué me dice. Ah, pues le voy a poner un beso. Toma, Lara, un beso. Seguramente es de una suscriptora, así que le mandamos un gran saludo desde aquí. Hoy vamos a subir a la cima más alta de FKXD, amigos. Y para ello necesitaremos una bebida energética. Algo que nos dé un super salto. Así que vamos a buscar una bebida energética. Ahí está. ¡Oh, el unicornio! Tenemos que seguir, amigos. Necesitamos la bebida energética, es muy importante. Vamos a por ella. Pagamos las 20 monedas. Ya sabéis que yo tengo poco dinero, amigos. Soy un niño pobre. Esta es mi aventura. Fijaos en la cima. Es altísima. Tenemos que subir ahí. Es una nueva actualización del primer aniversario. ¡Madre mía! ¡Eso es altísimo! ¡Qué guapo! Tenemos que subir ahí. No será nada fácil, amigos. No será nada fácil subir ahí. Así que vamos. Pero antes tengo que hablar aquí con este amigo. El robot, a ver qué me dice. Bienvenidos al evento por el primer aniversario de FKXD. Estamos más que contentos de celebrarlo contigo. Hemos creado algunos desafíos para que puedas ganar premios dentro de las aplicaciones del evento. Nuestro primer evento global también es en vivo. Un medidor en las aplicaciones. Nuestros cuantos jugadores están en el mundo. Si el medidor se viene antes de la final del evento, todos recibirán un premio especial. ¡Asegúrate de ayudar! Pues claro, amigos. Yo te voy a ayudar. ¡Tenemos que subir ahora, amigos! ¡Vamos! ¡La cima nos espera! ¡Ya estoy subiendo! ¡Ya estoy subiendo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Tengo que saltar! ¡No! ¡Me he caído! Esto va a estar bastante complicado Hay que saltar amigos, hay que saltar Bien, hemos pasado Otro salto Bien Salto Salto Bien, estamos en 2020 Salto Esto se está complicando Cada vez estoy más alto Fijaos la altura y ya Como me caigan me voy abajo Ay, 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 ay Este es un salto muy grande Cuidado Páremonos aquí Páremonos aquí, vamos a tomar la bebida energética Bien, bien, bien Bien hecho el salto Ya estamos en el icono del primer aniversario A ver como paso de aquí Tengo miedo, tengo miedo Espérate, espérate un poco Bien Cuidado ahora Cuidado ahora porque son saltos más pequeños Son saltos más pequeños Así que yo no utilizaría ahora la bebida energética Voy a esperar a que acabe la bebida energética Y saltaré Como veis Como veis Hasta aquí es bastante sencillo Pero por lo que he mirado Se empieza a complicar ahora que hay muchas nubes Y hay que saltar encima de ellas Así que cuidado amigos Voy a esperar a que se acabe El potenciador Y vamos a volver a saltar Tenemos que saltar sobre esas plataformas Y seguir hasta que encontremos Unas nubes Cuidado Me he caído No No Tengo que volver a subir No Pero que cojones he hecho Que he hecho Que he hecho No, 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 no Necesito todo esto Necesito conseguir uno de estos más Ay, ay, ay La que he liado La que he liado Vamos de nuevo Vamos de nuevo Venga Venga, venga, venga Subimos Salta Vale Lo tenemos Hay que tener mucho cuidado Cualquier salto falso Nos manda abajo Y tenemos que volver a empezar No Bien Salta Bien Ya empieza lo difícil Ya empieza lo difícil Y cada vez hay más huecos Cada vez hay más huecos Y me puedo caer abajo Ahora es hora de tomar el batido Párate Con tranquilidad Ahí está Bien Ya estoy De nuevo en la misma situación que antes A ver ahora Ay, ay, ay Bien Bien, bien, bien Ahora espera Hay que esperar, amigos Hay que esperar a que acabe el potenciador Ya ha acabado Ya ha acabado Tómatelo con calma Tómatelo con calma Este es el salto más complicado Hay que tomarlo con un poquito de calma Fijaos en las vistas Son tremendas Tremendas las vistas desde aquí Buah, se ve todo chulísimo El paraíso de PKXD Es guapísimo Fijaos Fijaos al fondo La sala de máquinas Chulísima Chulísima Bueno, chicos Hay que mentalizarse Hay que mentalizarse Hay que hacerlo bien Calmaos Llegáis a este punto Que es el salto más complicado Os situáis bien Y ahora saltamos Cuidado que hay tres seguidas Dos Tres Estoy Estoy He llegado He llegado a las nubes Si no me equivoco estoy en las nubes Estamos en las nubes Estamos en las nubes, amigos Bien Ponte bien que no me quiero caer ahora Fijaos como se ve el cielo Fijaos No puede ser Se me va la conexión No, no, no Aguanta, aguanta Bien, bien, bien Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Estoy Cuidado, cuidado, cuidado No me quiero caer ahora Bien, estoy Estoy en la nube Vamos Solo falta una yo creo, eh Falta una Bien, 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 bien Estamos, estamos, estamos 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 en la cima, amigos Falta el último salto Bien Toma Hemos llegado Fijaos Ahora voy a coger un potenciador Necesitamos un potenciador Para llegar a la cima, amigos Voy a coger esta estrella Cogela Y me voy a tomar esto Ahora Fijaos el logo Epic XD Del primer aniversario Qué chulo Ahí está Yo puedo, yo puedo Vamos Estoy en la cima, amigos Vamos Vamos, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estoy muy cerca Ahí está Hay un amigo Camina ahí Fijaos Estamos en la cima De Epic XD Hemos conseguido Llegar a la cima Del primer aniversario Lo hemos conseguido, amigos Esto es genial Fijaos Qué vistas Espero que os haya gustado Mucho Y os saludo Desde aquí Desde la cima De Epic XD Del primer aniversario Un saludo, amigos Suscríbete 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 A Cat Gameplay Suscríbete Dejame un like Suscríbete A Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete A Cat Gameplay ¡Gracias!